Fue a los 14 años que empezó en la disciplina Orillado por los golpes tan duros que da la vida El deporte es su salida, el camino correcto eligió Y así su destino cambió Él es un buen ejemplo de lo que quiere, se puede Nunca digas no se puede, aunque nadie cree en ti Tú tienes que demostrarlo y siempre decir que sí Cuántas veces no creyeron, cuánta gente lo humilló La misma que hoy en día lo ve con admiración Nunca nada lo frenó, nunca nada lo detuvo El deseo de superarse, eso fue lo que contuvo Un hombre que fue formado por deseos y convicciones Con respeto y valores, humildad que se refleja Él es un hombre sencillo, siempre ha soñado en grande Desde que era un chiquillo, romano se hizo en un día Mucho menos el romano, que hace un largo camino De todo lo que ha pasado, y aunque ha habido tropiezos Él siempre se ha levantado Él es el mejor, lleva puesto el cinturón Para él no hay imposibles, tiene casta de campeón Él es el mejor, lleva puesto el cinturón Para él no hay imposibles, tiene casta de campeón Él es un verdadero ejemplo a seguir Demostrando que sí se puede Esto apenas es el comienzo Vamos por más 100 romanos Ha puesto todo su empeño Derramó sangre y sudor Por más fuerte la caída Él siempre se levantó Es todo un ganador Y eso lo ha comprobado En Tailandia, Francia, España Brasil lo ha demostrado Como campeón del mundo En México se ha coronado Que no se les haga raro Siempre va por la victoria Y es toda una leyenda Que viene a marcar la historia Que viene a marcar la historia Especial dedicación Para Rubén Romano De parte de toda su gente Él es el mejor Lleva puesto el cinturón Para él no hay imposibles Tiene casta de campeón Él es el mejor Lleva puesto el cinturón Para él no hay imposibles Tiene casta de campeón Él es el mejor Lleva puesto el cinturón Para él no hay imposibles Tiene casta de campeón Él es el mejor Lleva puesto el cinturón Para él no hay imposibles Tiene casta de campeón Él es el joker De Camalandro Records Del Cinturón Y Gracias por ver el video.